La Universidad del Magdalena realizó la conmemoración del aniversario número 15 del programa de Ingeniería Electrónica. El programa de Ingeniería Electrónica es un programa que se caracteriza por su calidad en su planta docente. Es ese factor humano que hace que uno se enamore de este programa. Celebración que estuvo cargada de conferencias, muestras de proyectos, paneles y conversatorios. En el conversatorio por acreditación revisábamos que lo más importante del programa es el aporte que estamos haciendo a la sociedad. El posicionamiento de nuestros egresados en el sector productivo, vemos que afortunadamente casi un 95% están bien posicionados en el mercado. Las actividades iniciaron con la conferencia Antenas, Tendencias, a cargo del doctor Láziz Ripol, docente de la Universidad del Norte. En la región es importante que tenga ingenieros electrónicos bien formados, motivados para darle solución a todos los problemas de tecnología, de comunicaciones. La celebración contó asimismo con conferencias como el ABC de un desarrollo electrónico a cargo de Bernardo Cardona. Ingeniero electrónico cuando se vuelve a desarrollar electrónico es una pasión. Muchos ingenieros internacionales lo vemos así como un arte. No lo vemos como una obligación de pasar una materia o no lo vemos como solo por cumplir, sino que lo vemos por cargo que nos gusta. Y eficiencia de energía a cargo del doctor Iván Tocar. Les traje un tema bastante importante en el ámbito nacional como es el sector de las edificaciones, soluciones encaminadas a reducir el impacto energético y hacia donde está migrando todo, que es el desarrollo sostenido. La conmemoración de este importante programa se centró en el papel de los ingenieros con relación a las nuevas edificaciones, señalando que el propósito es lograr que éstas sean cada vez más autónomas y sostenibles.